¿Cómo entender las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional? Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Tremendo debate entre el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien también ha sido profesor y director de facultades de derecho y una abogada que obviamente es rojete. El canciller ha señalado que desde su punto de vista las Naciones Unidas va en camino a competir con organización de los estados americanos, es decir, por la intromisión en el Congreso. Recordemos que las Naciones Unidas no quieren que investiguen al JNJ. Por supuesto, la abogada defiende esta postura, dice que no es posible que remuevan a esta organización y que el Congreso no tendría ningún tipo de facultad, cuando es totalmente falso. Por supuesto, el ex canciller le ha dado una clase de derecho a esta señora. Yo claramente no me ascribo a la línea del profesor Mackey, o sea, yo creo que más bien hay relaciones de complementariedad entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿Cómo se llama? Y más bien, para ponerlo en términos muy sencillos, ¿qué pasa cuando una amiga o un amigo tuyo te toca la espalda, Jaime, y te quiere hacer entrar en razón? ¿No? Eso es intromisión en tus asuntos internos, porque hasta donde yo sé no ha venido ninguna tanqueta de la ONU, ha salido un pronunciamiento que no es ni de un órgano político de la ONU, es de la representación internacional. Recordándonos los estándares internacionales que están vigentes a un país, además, que es estrella en vulnerar derechos a través de procedimientos, ¿no? Entonces, es un llamado a la conciencia, si quieres le haces caso, y parece que en nuestro país, además, somos campeones y campeonas en no hacerle caso a los llamados de exhortación que vienen de la índole internacional. Entonces, a los consejos que te dan, tú les puedes dar la espalda o los puedes mirar, y aquí prácticamente realmente no les hacemos caso. Yo creería que más bien, cuando la casa está alborotada, haría bien mirar hacia afuera para ver cómo te ven los otros y las otras, ¿no? Cuando se pronuncia Naciones Unidas, cuando se pide activar mecanismos como la Carta Democrática Interamericana, lo que se está buscando es que otros ojos, quizás con más frescura y menos apasionamiento que el interno, puedan mirar lo que aquí no se ve. O sea, si regresamos muy chiquito al punto, ¿por qué están haciendo esta investigación? O sea, ¿estamos realmente frente a personas en la Junta Nacional de Justicia a las que hemos chapado en graves actos de corrupción? O sea, ¿realmente la ciudadanía que te sigue, Jaime, cree que estamos en un supuesto igualito al del señor Anaya del 2010 al del 2018? Porque si no es un supuesto igualito, entonces sí tiene sentido que nos preocupemos por qué rapidito, rapidito les quieren investigar. Entonces no sería extraño que ningún órgano, así como un amigo se preocupa por tu bienestar, ni las Naciones Unidas, ni la OEA, ni ningún otro organismo, se preocupe de que sea una investigación, que todos sabemos que no es solamente una investigación, ¿no? Sino que busca terminar con la remoción de estas personas. El punto de Beatriz, ¿no? Si me permites, creo que Beatriz está confundiendo. Yo entiendo cuando se trabaja derecho interno, porque el ejemplo que ella nos dice no es lo que corresponde al derecho internacional. Dice que la ONU y el Perú son amigos. En el ejemplo no son amigos. Sería Perú con cualquier otro país, porque la relación es plana horizontal. La ONU es supranacional. Esa es una confusión que yo veo muy a menudo los abogados del derecho nacional. Y claro, los comprendo. Pero aquí tenemos que... Lo segundo, la ONU no puede tener ni en el ejemplo tanques ni nada, porque la ONU no tiene capacidad coactiva ni coercitiva. Lo que tiene la ONU es un Consejo de Seguridad y tiene cascos azules que no son fuerzas coactivas, sino más bien fuerzas de mantenimiento de la paz, que es otro tema. Pero cuando se dice que la ONU, en la forma como lo grafica, que no van a venir los tanques a la ONU, la gente está pensando que la ONU puede tener calidad coactiva. No tiene, salvo el Consejo de Seguridad, para asuntos de seguridad colectiva o para el incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Tengo que decirlo porque en verdad es casi como una suerte de mezclar papas con camote cuando no corresponde. Hay que diferenciar. Aquí lo importante es que la supranacionalidad, Beatriz, la naturaleza kelseniana, que es básica, por favor, la teoría pura del derecho que se aprende en el primer año de la carrera, la teoría pura del derecho que se aprende en el primer año de la carrera, la naturaleza de la supranacionalidad es precisamente para contribuir a esto que se llama equilibrio en el sistema internacional. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en el primer año de la carrera,